¿Qué es lo que nos vas a enseñar hoy? ¿Qué es lo que nos vas a demostrar y compartir? Pues mientras platicamos, les voy a demostrar hacer un arreglo, perdón, un buque de novia, un ramo de novia. En este caso, como Ana les comentó, a mí me gusta hacer colores y creo que es una propuesta bastante interesante, o sea, que a tus novias tú como florista les digas. A ver, bueno, vamos a empezar. ¿Con qué flores vamos a trabajar? Hay que presentárselas. Pues tenemos bastantes variedades, de hecho acá tenemos más en la parte de abajo, pero quería mostrarles las variedades que son un poco más como no tan comunes, especialmente hablo por mí en personal, yo viniendo de México, que nací, crecí en México, jamás tuve acceso a ver flores como peonias y las variedades que representan. Claro. Rosas como David Austin, me acuerdo haber visto mi infancia, y dices, beard irises. Vean eso. Pero, o sea, la verdad es que era muy limitado el color que llegaba a ver entonces aquí, por ejemplo, spoiler alert, me fascinan los colores, como ella les comentó, totalmente oscuros, y cuando vi este purpura, híjole. Ok, vamos a comenzar a hacer nuestro bouquet, en este caso es un bouquet de estilo libre, yo lo llamo estilo libre, free form. Voy a empezar con estas hortencias. Presten atención, chicos, todos del otro lado, que esta es una técnica muy importante. Y me tomó bastante tiempo como este manejarla y aún sigo aprendiendo. En este caso, nuestra mano la vamos a utilizar como un grid, entonces vamos a empezar. O sea, como si fuera el chicken wire, como si fuera la cinta adhesiva, o sea, eso es lo que está diciendo nuestra, ay, se me acaba de ir, pero el esqueleto. El armazón. El esqueleto. Va a ser tu mano. Este, vamos a hacer un crisscross, como de esta manera, pero a mí, algo que siempre tengo que estar haciendo y estar fijándome es que también haya dimensión, que no se vea plano. Entonces, estos, aquí vamos a empezar a darle la forma a nuestro bouquet y después vamos a asegurarnos de agregar un tallo hacia el frente o hacia atrás que nos va a dar la tercera dimensión. Por lo tanto, vamos a hacer esto. Y acuérdense que al principio los tallos se mueven. Ah, sí, los tallos se mueven. No, al principio todo se va moviendo, no, por eso no lo estamos atorando en nada, porque esa misma movilidad es lo que le va a dar soltura eventualmente. Entonces, no se estresen con los primeros tallos. Vean, se acomodan, se acomodan, se acomodan. Ok. Aquí ya lo siento un poco seguro para poder comenzar a agregar más elementos. Si se fijan, tengo tres tallos que forman mi esqueleto y los estoy entrelazando y sosteniéndolo con mis dedos. Pro tip, traten siempre que los tallos estén cortos cuando estás trabajando, porque a veces lo que quieres hacer es pegártelo al cuerpo para estar moviéndolo. Y si los tallos están muy largos, vas a estar batallando y no vas a poder ver. Otra cosa, aquí no tenemos un espejo enfrente de nosotros, pero siempre es muy importante cuando estás trabajando y haciendo un buque, ver en el espejo cómo todos los dados van viéndose, porque, o sea, como florista, si tú quieres buenos resultados, yo siempre digo que lo único que puedes confiar es en ti. Ok. A lo que me refiero es, tú como florista, tienes que entender que tu buque, si el fotógrafo no sabe cuál es el lado del buque o cómo la novia posar, tienes que hacer tu buque de manera en la que todos los dados y cualquier ángulo se vaya a ver bien. Ese es un tip maravilloso, escuchen, por todos los ángulos se debe de ver bien. Sí, tú lo estás diseñando de cierta manera, pero no nada más es el fotógrafo, la novia muchas veces, con los nervios. Exactamente. O sea. Si tienes la oportunidad de estar así, de asistir, estar ahí al lado, o sea, claro, como metichito, puedes decir, sabes qué, con permiso, o sea, tienes que posar así. Si se fijan, nuevamente tengo mi esqueleto y está un poco ya más firme, lo que voy a empezar a hacer, voy a agregar más este ramas o más stems en este momento, tallos, que nos van, que tienen textura y hacen relleno para poder cubrir un poco, ahora sí que nuestros mecánicos en la parte de acá abajo y que el arreglo se vea, o el buque se vea más fluffy, más este rellenito. Cuando ves las expectativas que tiene el cliente, desde ahí podemos comenzar a saber si va a ser tu cliente o no va a ser tu cliente, ¿ok? No es lo mismo que te pidan un evento de 300 personas que quieren 10 bridesmaids, un ramo de novia, 30 centerpieces, más aparte de las instalaciones y vengan con un presupuesto, en este caso en dólares, 3 mil 500 dólares, o sea, solo unas expectativas que no son reales. Claro. Y por lo tanto no va a ser tu cliente si te gusta trabajar con producto de calidad. Si se fijan, cuando sientas que tu buque o la base de tu buque está segura y que no se mueve, ya puedo sacar mis dedos. ¡Tarán! Y esta es la base de mi buque, como pueden ver, está segura, es bastante estable. Y una vez que ya está así, yo me siento cómodo y a gusto de que lo puedo mover, no importa, y puedo empezar a agregar y agregar más flores, y sobre todo flores pesadas, para poder seguir creando. Ok. Ok. Pero sobre todo hay que siempre mantener la mano como si fuera tu armadura, armazón. Yo he visto que hay diseñadores que van envolviendo en tape cada determinado número de flores. Yo siento que eso hace que ya no tenga soltura tu ramo, pero a ver, tú corrígeme. Si me explico que ahorita tú le pusieras tape para fijarlo. Puedo hacerlo o puedo hacer una liga, de hecho. La liga es mejor. Ok. Y obviamente depende, ahora sí, que la anatomía de cada persona. O sea, yo tengo manos muy grandes. Ok. Entonces, yo puedo seguir y seguir y seguir metiendo stems, porque de cierta manera la técnica no es que la domino, porque todo me falta mucho por aprender. Ok. Pero me siento un poco más confiado en seguir desarrollando y seguir haciéndolo. Al principio, cuando empecé a hacer buques así, o sea, de verdad, me tomaba hasta cinco horas. Ok. Rompía tallos sabidos y por haber y salía frustrado y no. Pero si es verdad, o sea, puedes empezar a hacer este... Me gusta lo de la liga, siento que te da flexibilidad. Con una liga con cinta, exactamente. Con una liga con cinta, yo prefiero la liga personalmente porque te da flexibilidad. Y si lo vas a hacer con la cinta, no lo aprietes. Ok. No lo aprietes porque eso va a determinar que se quede estático y después, si quieres agregar más tallos, va a ser un problema y lo vas a romper y vas a tener frustradición. Ok. Ahora sí, seguimos. Déjame te interrumpo. ¿Qué estás colocando en el arrolo? Ah, perdón. Estos son helleboros. Eleboros. Eleboros. En España sé que se llaman eleboros. Eleboros. Ok. Estos son eleboros. Es una flor de invierno. De hecho, es una flor de invierno, pero no sé por qué en California la podemos obtener todo el año. Sí. Más tiempo, no todo el año, pero sí mucho. Tan hermoso este color, ¿eh? Este, estos son clemantes. Las clemantes, es una, está hecho una vaina la clemante. Sí. Me fascinan a mí. Ah, tenemos hortensias, es la popcorn hydrangea. Que no es viburnum, chicos. No es viburnum. Pero viburnum es. Se parece. Exactamente. No es viburnum, pero se parece. Esto sí es hortensia. Siempre me preguntan cuando uso el viburnum, que sí es hortensia. Este no es viburnum, esto es hortensia de tronco. Entonces es lo que tenemos en este momento. En este momento. Y eleboros, exactamente. En este momento es lo que tenemos como la base. ¿Ok? Y vas a agregar otro. ¿Qué te pasa? Vamos a agregar, voy a agregar este, ah, rellenitos y voy a utilizar las rosas capuchino como relleno. Estas o las abiertas? Las abiertas. Estoy agregando tres rosas capuchino. Si se fijan, estoy haciendo un triángulo de esta manera. Estoy haciendo ritmo de repetición. Ritmo es porque hay elementos que se ven, ah, que tienen la misma textura, que tienen la misma forma y la repetición es que es el mismo elemento. En este caso son tres rosas acá. Yo personalmente trabajo con números impares. Voy a agregar cinco en este caso, tres aquí y probablemente dos acá. Entonces, este, encontré, así es como abro las rosas. Le soplo en la parte de medio para que los pétalos se aflojen y después poderlos abrir. El freelancing es muy importante porque sí, fui yo a la escuela para tener una certificación, pero el freelancing te da la oportunidad de trabajar con otros floristas que tienen diferentes técnicas. Bueno, aquí tenemos cinco rosas y me gustaría que vean las diferentes profundidades en que están colocadas. No está todo redondo y eso es parte del concepto de tener soltura, movimiento. No es estático, no es un círculo, no es una espiral. No es una espiral. Es un ramo con soltura y movimiento. Y de hecho, ahorita lo estoy yo sostenido de manera en que es un poco más apretado, pero de hecho, ya está. Lo abrí un poco más y se ve más, este, puedes apreciar más las texturas ahora y el movimiento y la forma. ¿Qué flores puedes poner en agua caliente? Todas. ¿Todas? Yo pongo todas. Bueno, aquí agregué ya un poco de colores más oscuros, si se fijan, y estoy haciendo un contraste con, como con el, es contraste y complemento al mismo tiempo. ¿Cuál es esa? Preguntan. Se llama capuchino. Capuchino. La rosa. La rosa capuchino. Aquí tenemos dahlias y, este, la peonia Black Panther. Voy a agregar ahora foxglove. Que parecen perritos, pero no son. Ahí está, mira. Ahí está. Estos menos. Es Claire de León. Vamos a agregar unos aquí. Es un tipo de pionía. Entonces, bueno, les agradezco si dejan like, si hacen comentarios, ¿para qué? Para que Mellos pueda ver que sí vale la pena hacer en vivos en español. Están por primera vez abriéndose al mercado hispano. Gracias a ustedes. Tenemos tenido muy buenas respuestas. Seguiremos teniendo invitados increíbles a medida que ustedes vayan estando más presente con nosotros. Parte del éxito de cualquier empresa que tengas y cualquier producto y servicio que ofrezcas es conocer perfectamente qué es lo que estás vendiendo. Entonces, cualquier artista, sea escritor, sea lo que sea, se informan. Saben qué es lo que hay afuera para poder crear. Por lo tanto, si tú ya sabes qué es lo que hay afuera, sabes cómo tratar cada flor, eso va a llevar al éxito de tu compañía. Porque puedes solucionar problemas, por ejemplo, si no, digamos que tu cliente le quiere peones y le gustan las peones, pero en esas temporadas, pues bueno, puedes ofrecerle una rosa de jardín que sabes que se parece a una peone. Exacto. Esa es parte del éxito de la compañía, saber solucionar problemas y conocer tu producto. Claro, para solucionar el problema necesitas conocer el producto, necesitas saber lo que hay. Esto se llama sarracinia, ese es el nombre en latín. ¿Cómo? Sarracinia. 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 ¿Y en inglés? Cobra lily. Yo sí las conocía. La cobra lily, bueno, las cobra lily y las sarracinias son de hecho plantas carnívoras. Esta es una planta carnívora, cuando está en la naturaleza, expide un aroma que atrae a los insectos. Y cuando el insecto entra en la boca, porque esta es la boca, se queda atrapado entre los vellos que tiene aquí y después la sarracinia comienza a digerirla. Sabes que son de las primeras flores, te digo que yo desde los 14 años venía con mi mamá a acompañarla a comprar flores. Y recuerdo cuando conocí esta flor, sin saber yo que era carnívora ni nada, nada más su forma. Es una flor de las que han tenido impacto en mí de conocer flores diferentes, como ¿qué es eso? Y mi mamá siempre en temporada compraba, siempre, siempre llevaba para la florería, me encanta. La flor la tienes que procesar, no puedes ir a comprar la flor y en ese momento ponerte a hacer el arreglo. La flor se tiene que hidratar, la flor necesita vitaminas, la flor necesita estar bien fuerte, que quiere decir hidratada. Y entonces, 6, 8 horas después y de preferencia hasta el siguiente día, te pones a hacer los arreglos de flores. Córtame un pedacito, por fa, y vamos a cortarlo. ¿Ahí? Ándale, que sí. A ver, una pregunta. ¿Te lo amarró yo? Dime. Para preservar la flor, el cambio de agua diario y el alimento floral, pero el agua debe ser a temperatura ambiente o fría. No importa, eso no importa. Ya que está hidratada la flor, no importa. Ya que está hidratada la flor, no importa, porque lo que importa es que no haya bacterias en el agua que maten la flor. Obviamente, si la tienes en refrigeración, va a durar más. Bien, los aman. Sí. Ven los contrastes, el impacto de color, guau. Ay, Dios. Ok, bueno. Bueno, pues, creo que voy a agregar un poco más. Y ahora, como detalle final, voy a agregar listón. Ok. Para cubrir los mecánicos, que eso es importante, o sea, las cosas. Ojo, esto es súper importante. Siempre tienes que hacer las cosas que sean estables. Estables, que sean estables, 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 estables. Y estables es que las flores duren más, que no se te vayan a caer, bla, bla, bla. Y, obviamente, que sean bonitas. ¿Qué estás utilizando para amarrarlo? Yo, es listón. No, antes, cinta adhesiva. Ah, cinta, perdón, cinta adhesiva de florista. Puede ser ligas o cinta adhesiva. O sea, yo, dependiendo de mi estado de ánimo, es lo que utilizo. O lo que tenga en la mano. Y ya quedó. Yo soy Ana Galén, estoy aquí con Gilberto Espinosa de Duckwood and Fur, grabando desde Mayesh, Carlsbad, este en vivo, un momento para hablar, platicar, pasárnosla bien, todo sobre el tema de las flores y aprender también una técnica para hacer un arreglo de flores. Exactamente. Muchas gracias, Gilberto. A ustedes, chicos, cualquier cosa, pues, mándenme un DM, este, Duckwood and Fur. Digamos, ahí estás en pantalla. Sí, se quedó. ¡Woo! ¡Wow! Un poquito, un poquito. Este, sí, mándenme un DM si tienen alguna duda, con gusto se la respondo. Así es que, chicos, muchísimas gracias. Recuerden que aquí estamos para hablar, compartir y pasándola bien. Gracias. Un saludo, muchísimas gracias por conectarse. Este, de nueva cuenta, o sea, si tienen alguna duda o algo, les, con gusto, les contestaré en el DM en Duckwood and Fur. Y, pues, nada, hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Adiós!